Adelgazar es posible con el método del Dr. Máximo Ravena, ya sabes, hace tu primera consulta sin cargo en el centro terapéutico del Dr. Máximo Ravena aquí en Tucumán y sin ingresar a ravenatucuman.com.ar Momento de la moda aquí en espacios y antes de arrancar con este back quiero agradecerle a Graciela Bolognini por el catering, a Femperuquería por el peinado y el maquillaje y muchísimas gracias a Juan Pablo Díaz que sacó estas increíbles fotos y ahora sí nos damos más vueltas y vamos a ver juntos este back del lado B estoy en el espacio número 4 de Espacio D'Ar 2011 les voy a mostrar un poco lo que fue la idea de hacer este bar central vía Manzoni la idea ha sido usar colores claros y neutros para generar un espacio muy tranquilo, muy etéreo el diseño fue muy integral, empezamos con el tema de diseñar una alfombra que fue diseñada justamente por todo el equipo que representa un poco lo que es la planta de Milán cuarta producción este lado B nos vistió con la colección de humo y vitaminas siempre representando los colores clásicos, el blanco, el celeste, el azul, los naturales bueno para la parte de hombres del lado B vamos a presentar las nuevas marcas que incorporaron para esta primavera verano que es Garzón García, el burgués y bueno lo que queremos rescatar que lo hicimos en este bar con una onda tipo italiano así que también queríamos agradecer a Home Estética Masculina porque también peinó al modelo Santiago así que bueno disfruten de este back y van a ver lo mejor de la moda, arquitectura, diseño y por supuesto muy buena música me piacciono, 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 me Tanto, tanto ah, sembra incredibile ma sono coda di te. Mi piaci. Ah, ah, mi piaci. Ah, ah, mi piace. Tanto, tanto ah, questo stranissimo balo che faccio con te si chiama uh, tuka tuka, tuka. L'ho inventato io per poterti dire. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Io sono Juan Pablo Díaz, io vorrei fare le foto con Santiago e Jorgelina. La temàtica va a essere qualcosa di distendibile, un caffè casual, un incontro di una parella. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglio è dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglio è dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portali in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Quiero conocer tu opinión, tus inquietudes. Te invito a escribir a mi muro. Vamos a embellecer Tucumán. Pinturaria Silva inaugura dos nuevos locales. Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes y Chacabuco 19. Y sé parte del cambio que Silva pensó para vos. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. www.tubdeliverylight.com.ar ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí llegamos al final de otro programa de espacios. Muchísimas gracias a Sarcani por los zapatos. Al lado de por vestirme con este conjunto de Rapsodia. Muchísimas gracias como todas las semanas a la señora Ana Anzorena por el maquillaje. Y también hoy a Débora que me peinó para Fem Peluquería. Acuérdense que Fem en este mes aniversario tiene un 20% de descuento en todos sus servicios. Y ahora sí ya saben, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí, por Canal 12 de CCC, en todas las repeticiones de la semana. Y por supuesto, las 24 horas a través de nuestra página web. Y ahora sí me despido como siempre aquí en Espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!